¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Abre aquí un poco para ver bien. Empezamos señores. Bienvenidos, Ticco. Balvarita, una balvarita. No, no, échate un poquito hacia tu izquierda. Menos, menos, joder. Ahí. Se me cojo fuerte, ¿eh? No, no me has dado a lo para otro, ¿vale? Pócalo. Para abajo. El otro, el otro. Cámbial. Manten, 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 manten. Cambia. Manten, 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 manten. Baja. Ayolimuori. Oh, oh, oh. Manten, acordó, manten. 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 17 18 18 18 El pie deja muy rico, man arriba fuerte y cuando lo diga él. Bien. Gracias. Gracias.